¡Hola, hola, 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 pegueritos y pegueritas! ¿Cómo estamos? Espero que todos estén pasando... Absolutamente muy, muy bien, perdónenme por esa introducción tan extraña. Espero que todos lo hayan pasado muy bien. Espero que todos estén pasando muy bien y nada, vamos a jugar. Vamos a jugar a algo que te hace que todos ustedes conocen. Y ese es maravilloso juego que se le llama Free Fire, compañero. Vamos a ver. Intentar hacer lo posible por ganar esa partida. E intentar hacer lo posible por no morir de primero. E intentar hacer lo posible porque tenga un arma muy pronto como esa que tengo en ese momento. Que no sirve para nada. Pero puede que la vida nos reencompense y nos dé unas famas. Madre mía. Madre mía, qué buen comienzo de partida. La vida es bella, la vida es hermosa y cuando te dan unas famas... Madre mía, compañero, no tiene explicación alguna. Ok, ¿qué hay por acá? No lo sé. Hay miras, bolsas, no sé qué era. No sé qué estoy agarrando, la verdad, pero tengo una mira y creo que con eso estoy muy contento. Cargador. Y botiquín que yo creo que debería de usarlo porque... Porque creo que me he quitado un poco de vida. Así que vamos a usar el botiquín para que nos llene ese 20 de vida que nos falta. Y... Sigamos looteando porque creo que es lo que debemos de seguir haciendo. Ok, tenemos por acá otra famas. Muy bonita, por cierto. Y tenemos por acá... ¿Qué es esto? Bueno, son cuerdas. No sé para qué es. O puede que sí sepa, pero bueno, soy un poco atentito. Eh, ¿qué hay por acá cargador? Ok, aquí hay más famas, aquí hay vendas. ¡Vale! ¡Vamos a hacer esto! Oye, ¿qué pasó? Ahí está. Vale, es que me había quitado la fama del inventario. Ok, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a ir por gente en este preciso momento. Pero voy a hacerlo de una manera particular y va a ser por esa ventana. ¡Oh, bueno! ¡Oh, no! Espérate. ¡Vamos! Madre mía, no les voy a negar que me puse muy nervioso. Espérate, ¿qué arma es esta? Ah, sigue siendo la misma famas. Ok, pero con otra, mira. Vale, pues tenemos una Scar que creo que yo... ¡Yo creo! Que la Scar... Espérate. ¿Que no me das la Scar? Ahí está, que no me quería dar la Scar. Creo que está un poco lejos. Ok. Con la Scar creo que sí. Muy, muy, mucho, 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 mucho más seguro. Bueno, o por lo menos yo me siento así. Yo me siento mucho más seguro con la Scar. Quiero ver qué había aquí en ese inventario. Me da curiosidad. Ok, no hay nada interesante. Vale. Vamos para afuera. ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Espérate. ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! Madre mía, compañero. ¿Tú? ¿Tú pa' dónde ibas? Eso me lo pregunto yo todos los días de mi vida. Todos los días. ¡No, no, 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 no! Espérate. Espérate, por favor. Cálmate. Cálmate, que yo soy una persona buena. Que yo no soy una persona mala. Por favor, no me mates. Ok, yo creo que no me va a matar. Vale. Vamos a lootear. Vamos a lootear aquí de a poquito, lentamente. Casco, esto. No sé qué es todo esto. Pero si me parece la flechita hacia arriba, me lo pongo porque creo que es interesante y bueno. Ok. Ahí está la persona. Ahí está la persona. Vamos a hacer lo posible para que no me vea. Ahí está. Vale, creo que es mejor apuntar y disparar sin apuntar. Creo que es más inteligente, creería yo. No sé ustedes. No sé ustedes, pero creo que es más inteligente apuntar así. Ok, vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo fácil. Me estoy traiendo bolas de nieve, el cual no me llama mucho la atención. No me gusta para nada. Así que estoy esperando. Estoy esperando para hacer una buena jugada. No quiero... No quiero hacer aquí una mala jugada, ¿sabes? No quiero hacer una mala jugada. Tampoco quiero hacer mucha munición. No le puedo dar a través de eso. Y yo disparándole como tanto. Ahí está. ¡Vámonos! Vámonos, compañero. Ok, aquí yo voy a ganar, ¿eh? Yo sé lo que te digo. Aquí el que va a ganar soy yo, ¿eh? O sea, no es por nada, pero yo soy el que va a ganar. Compañero. Vale, vamos a correr. Vamos a correr. ¡Vamos a darle! Espérate. No me mates. No me mates, por favor. Espérate, 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 espérate. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me andan matando. Me andan matando por otro lado. ¡Ey! ¡Ey! Yo no sé qué ha pasado ahí. He ganado por suerte. He ganado por suerte. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. He ganado por mucha suerte. O sea, no entiendo nada. No entiendo nada. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, Timo! ¡Corre, Timo! ¡Corre, Timo! Que tienes que venir a lutear aquí un poco. Tienes que venir aquí a lutear un poco la situación. ¡Ok! ¡Vale! Ya que no entendimos qué fue lo que sucedió, vamos a agarrar aquí mochila. ¡Wow, wow, wow! Y hay un chaleco acá. ¡Chaleco nivel 4! ¡Madre mía! ¡Madre mía, compañero! Ok, ok. Por acá se están disparando. También veo una persona por allá, pero quiero botiquines. Aquí está. Aquí está. ¡Botiquín! 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 ¡Agáchate aquí, Timo, por favor! ¡Y ponte el lindo botiquín! ¡Vamos! Que vamos a skills, eh. O sea, yo quiero terminar esa partida con muchas más. Y allá hay una persona de color rojo que había visto ahorita. Que ya no veo, pero que había visto. Y acá hay un carro. ¿Se puede coger? Dice para entrar. ¡Oh, jeje! ¡Se puede agarrar! No me lo creo. Ok, ok. No voy a montarme en él. No voy a montarme en él. No me siento bien montándome en el coche. Ok. Está sonando la alarma porque ya viene la tormenta. No sé, una explosión de cosas. Y por aquí hay una persona que le acaba de incendiar el coche. Que me llama mucho la atención. Me gusta mucho. Y se va a llevar un par... De tiros en el alma. Wow, 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 wow. Andan disparando por acá fuertemente. Y eso no me gusta, eh. Andan disparando por acá fuertemente y no me gusta. Pero sí me va a gustar el hecho de caerles por la espalda, compañero. Espérate que ese es mi momento. Ese es mi momento de gloria. Ese es mi momento de gloria, compañeros. ¡Ese es mi momento de gloria! ¡Dámonos! Hay un carro muy grande. Hay un carro gigante aquí que me da mucho miedo. Hay un carro gigante que me da mucho miedo. ¡Ey! ¡Ey! No me se agustan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Que no tengo arma! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que estoy loco! ¡Que estoy loco! ¡Que se me puso loco esto! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Vámonos. ¡Que no entiendo nada! ¡Que me había quedado sin balas! ¡Que me había quedado sin balas, compañero! A ver, dame munición, por favor. Bueno, los botiquines me gustan. Necesito algo. Necesito un arma nueva. No sé qué está pasando. No sé qué está ocurriendo. Necesito armas nuevas. Necesito cosas nuevas. Acabo de matar a una persona de una manera... ¡Muy! ¡Muy! ¡Rádara! Muy random. De verdad, no voy a entender eso nunca. Nos ponemos el último botiquín. Tenemos 200 de vida. No tenemos buenas armas. Quiero saber con qué botón se cambia de armas. ¡Ah, amigo mío! Amigo mío, que así se hacía. Que yo no sabía. No tengo armas. Ahí viene el camión ese gigante. Que me da mucho miedo también. Míralo por allá. Todo bonito él. Ok, vale. Por acá también había una persona que es por la cual voy a ir. A ver si me da un poco de balas. Que creo que lo agradecería con todo mi corazón si alguna persona lo hace por mí. Ok, yo justamente la persona que tengo acá al frente. Ok, ok. Me quita mucha vida. Acaba de ocurrir. ¿Quién acaba de ocurrir? Ok, ok. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!